Si Dios me quita la vida Si Dios me quita la vida Si me enseñe a nadie De mi devoción En tan león, dame el santo Que es el santo marido El santo marido Somos caminantes en busca del bien Vamos caminando con rumbo a Belén Caminemos todos vamos a pagar Al niño bendito que hagas a llorar Somos caminantes en busca del bien Vamos caminando con rumbo a Belén Caminemos todos vamos a pagar Al niño bendito que ha nacido ya Al niño bendito que ha nacido ya Si Dios me quita la vida Si me enseñe a nadie De mi devoción En tan león, dame el santo Que es el santo marido Si Dios me quita la vida Si me enseñe a nadie De mi devoción En tan león, dame el santo Que es el santo marido Si mi vida muere en este camino Llévenme a la tierra Llévenme a la tierra de San Celestino Vendanle una vela Al santo varón Y digan que he muerto Por tu devoción Y digan que he muerto Por tu devoción Si Dios me quita la vida Si Dios me quita la vida Si me enseñe a nadie De mi devoción En tan león, dame el santo Que es el santo marido Si Dios me quita la vida Si me enseñe a nadie De mi devoción En tan león, dame el santo Que es el santo marido El santo marido Amén